El dinero que Galilea Montijo recibirá de su esposo por la pensión de su hijo Recordemos que hace algunos días se dio a conocer que la conductora Galilea Montijo había terminado con su matrimonio de más de 10 años con Fernando Reina Iglesias, hombre quien es un deportista, empresario y político mexicano, quien ha creado a lo largo de los años una gran fortuna. Y bueno, de esta relación ha sido un niño de ahora 10 años de edad, quien se quedará según el acuerdo con su madre tras el divorcio, por ende el padre deberá, según la ley, entre el 10 y 15% de su dinero a la conductora para la manutención del mismo, y la cantidad ciertamente con detalle no se ha dado a conocer por ningún medio, sin embargo ya sabiendo a qué se dedica Fernando Reina Iglesias, sin dudas a la conductora nunca le faltará ni un solo peso durante muchos años, pues eso sumado a su trabajo le permitirán darse diversos lujos, lo cual para ella es un ganar-ganar. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y activar la campanita para la campanita para la campanita para la campanita para la campanita.